Buenas gente, ¿cómo andan? Espero que estén bastante bien, yo con bastante frío ya, pero bueno, perdimos la estufa y... Problemas solucionados. Bueno, en el tema de este video vamos a hablar sobre la cámara IP. Ahora, la cámara IP, todo bien con IP, ¿no? La tenemos conectada en red. Ahora, vamos a hablar un poquito sobre esa red específicamente, porque la infraestructura de la red tiene que ser buena. Y cuando hablamos más encima de intentar convertir esta cámara, esta cámara no es la cámara del video anterior, no es inalámbrica. Pero la convertí en inalámbrica. Ahora, ¿cómo convertirla en inalámbrica? Por supuesto, la cámara no se convierte la noche a la mañana en inalámbrica, comparándole alguna cosita, sino que prácticamente lo que hay que hacer es conectarla a un dispositivo que sirva de punto de acceso. Acá hay muchos videos en YouTube también de cómo hacer con distintas cámaras, con distintas marcas. Son todos un quilombo. Yo la verdad que me busqué, como digo, toda la infraestructura de internet la hice con Asus, toda la infraestructura de las cámaras la hice con AirLife, ¿no? Sé que el tema de Asus es bastante simple de configurar, ahora les voy a enseñar cómo. Y sé que las AirLife también son fáciles de configurar, pese a que, bueno, son algo caras en comparación con otras, pero, gente, a veces que te soluciona la vida el que sea más fácil, ¿no? Te ahorrás dolor de cabeza, en todo caso. Bueno, entonces me compré este Wi-Fi Bridge de Asus, ¿no? Que es una pirámide prácticamente, pentágono, voy a decir, bueno, cualquiera. Se llama el EAN66, por supuesto no está en la cajita porque ya lo estoy usando. Y no se lo puedo mostrar porque están todos instalados. Pero lo que va es, bueno, esto trabaja, esto trabaja a tanto 2.4 como 5 GHz, conectado, por supuesto, al router que ya les voy a mostrar, ¿no? Que es este mismo de acá, que es de la misma marca, también fácil de configurar, con un botón llamado WPS. Directamente los pones uno al lado del otro, apretás botón, y inalámbricamente se pasan los datos de configuración y todo. ¿Qué tan hackeable es? Depende del nivel de contraseña que le pongas. Es así de simple. En fin, 450 MB por segundo de transferencia es por lo menos hasta lo que trabaja tanto en el Rayless N a tanto 2.5 como 5 GHz, 2.4 o 5 GHz. Es compatible con las redes de estándar A, B y G, ¿no? Que son las más básicas, así como también con la N, ¿no? Bueno, este aparatito la verdad que es muy simple. Lo único que tiene es un puerto Ethernet y un puerto de conexión a corriente, porque corriente necesita. No levanta mucha temperatura, lo cual es bueno si lo queremos poner, por ejemplo, en una caja plástica de protección para ir en intemperie. Por supuesto que no se recomienda que... Se puede usar también como extensor, como repetidor, como access point y como muchas otras cosas más. Es un 3 en 1 y es dual band frecuente para gaming sin lag. Y la verdad que lo he probado conectado directamente a la cámara. O sea, el circuito hasta el momento, si vieron los videos que estoy armando, es así. Conecto esto, conecto este a la cámara y tengo mi unidad inalámbrica que puedo mover a cualquier lado del domicilio y tenerlo siempre conectado a mi internet. Con eso, por un lado, a ver, bueno, críticas. El diseño es espectacular. El diseño es espectacular. El precio es un poquito elevado, ¿no? Sé que vale algo de entre mil, mil doscientos pesos argentinos. Una cosita así. Incluso se vende más caro, ¿no? En el país. Pero bueno, la verdad que lo vale la pena porque es un rail, es bastante profesional, ¿no? Y tiene una velocidad de, si usamos, por supuesto, 450 megas en 2.4 gigahertz y 450 megabytes por segundo en 5 gigahertz, ¿no? El dual band es constante, sirve para streaming de videos en HD y sirve para online gaming, simultaneous downloading, sirve para todo, ¿no? La verdad que es muy buen producto y tiene la performance de última generación. Por supuesto que yo buscaba un módulo aparte. También existe con conexión directamente USB para la computadora. Pero con lo que respecta al tema USB, directamente les diría que vayan por el dongle, que es bastante más simple, ¿no? Claro que al USB se le puede conectar casi cualquier cosa. Esto se puede conectar únicamente en una computadora. Bueno, esos eran un par de temitas que me quedaban pendientes con respecto a lo que es la antena de alta definición de este repetidor ASUS, ¿no? Y, bueno, eso con respecto a ese artículo. Así que, bueno, cualquier duda, comentario y sugerencia que tengan, me lo ponen abajito. Yo sigo ahora con el otro router que tengo para presentarles, que es el que va conectado a la compu. Y, finalmente, el... perdón, el... Rayless adaptador, Rayless para la PC. ¡Mmm!